Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón Vamos a hacer el tercer y último baúl de los recuerdos sobre la película 1985 Ricardo Darín Peter Lanzani han hecho una obra de arte maravillosa ya cinematográficamente ha sido premiada alrededor del mundo Globo de Oro ayer o anteayer sacó otro premio más y bueno, pocos días antes de este baúl va a estar compitiendo nominada para el Oscar podría llegar a ser una nueva película argentina que gane el Oscar y eso es porque la película cinematográficamente es muy buena pero uruguayos y argentinos además nos tiran un balde de realidad para que reflexionemos sobre cómo ha actuado el proceso de las heridas que dejó abierto la causa de los desaparecidos heridas de todo tipo los que encontraron a sus seres queridos y los que los siguen buscando ¿qué actitud tuvimos cada uno de nosotros ante el tema? ¿yo cargo todavía con la mochila? no me da vergüenza decirlo de haber votado la ley de caducidad y me alegro y me siento muy orgulloso porque es muy sanador ayuda a cicatrizar las heridas haber hecho autocrítica y haberla hecho público en la última campaña de anulación de la ley que no llegamos tampoco pero por lo menos sumé mi esfuerzo desde la comisión que convocaba a votar la anulación de la ley de caducidad creo que fue un gravísimo horror haberla votado bueno pero todos tenemos nuestra historia en esto en esto Argentina y Uruguay historias distintas mientras que en Argentina con el regreso a la democracia el presidente Alfonsín dijo bueno todos a juicio y de eso trata la película a una situación en la cual después las tensiones internas llevaron a la ley de punto final a la ley de obediencia debida y bueno ese vacío jurídico que a veces se llena por el hecho de que la ley internacional manda a la corte de San José de Costa Rica tienen mandatos vinculantes los pueblos van encontrando sus caminos en el Uruguay fue al revés al principio cuando se votó la amnistía general irrestricta que al final no fue general irrestricta cuando se votó la amnistía de los presos políticos los militares no quisieron sacaron un comunicado diciendo que a ellos no lo fueran a incluir teoría de los dos demonios ahora pero no lo fueran a mezclar con aquello con lo cual querían estar bien lejos que eran los presos políticos sin embargo poco después se votó la ley de caducidad pero a pesar de la ley de caducidad vino un presidente como Tabaré Vázquez que como ponía en el jefe de estado la decisión de quienes iban a juicio y quienes no hizo caso omiso a la supuesta comilla obediencia debida y empezaron los juicios hasta que luego por la vía legislativa se anuló la ley son procesos distintos y en todos todos hemos dejado dolor pena sufrimiento y cicatrización pero no va a haber cicatrización de la sociedad como tal hasta que no aparezcan por eso todos estamos rodeados de cosas que nos recuerdan el otro día en el velódromo a pesar que todavía tengo ciertas dificultades de movimiento fuimos todos con nuestras camisetas de familiares todos somos familiares al velódromo solidario escuchar las murgas entre ellas la ganadora en una recaudación de fondos para la ONG yo creo que alguna vez les he contado cuando apareció Julio Castro me guardé una corteza del árbol y un pedazo del cemento que guardaba su tumba recordando mis años jóvenes cuando desde Estados Unidos denuncié su desaparición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que derivó en que fuera el primer desaparecido del mundo en ser declarado como tal por un organismo internacional ahora acá en Uruguay está por empezar el juicio por la responsabilidad material de los asesinatos de Selmar Michelin Héctor Gutiérrez Ruiz Barredo Kuaitlo Manuel Liberoff hace pocos días se formalizó ante la justicia del mismo apellido que yo por suerte no es pariente por el tema de los vagones yo recuerdo cuando leía la historia de los vagones cuando estaba en la institución de derechos humanos y nos llegaban las denuncias y resulta que lo que decían que era mentira ahora uno de los responsables ha sido formalizado y está preso por prisión preventiva bueno creo que de a poco entre todos yo recuerdo cuando era embajador perdonen que siga bueno pero así se llama el espacio baúl de los recuerdos cuando era embajador y apareció un niño desaparecido lo que fue lidiar con aquella familia maravillosa tratar de que se sintiera en su casa de que fuera aterrizando sus sentimientos con la aparición de su nieto y sobrino y alguna vez lo he visto ya un hombre grande que vivió circunstancias tan difíciles porque los desaparecidos que aparecen también viven sus momentos de cicatrización tan importantes no tenemos más que palabras de agradecimiento por esta película a todos en Santiago Mitre le agradecemos a todos ellos haber hecho esta obra de arte cinematográfica que ojalá saque el Oscar pero que a todos nosotros nos permitió aterrizar sentimientos Juan Raúl Ferreira el baúl de los recuerdos de Fogón en Fogón